Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona suma y sigue. Después de fichar a Jean-Claire Todibó y Frinky de Jong, el club blaugrana cierra el tercer fichaje. Se trata de la joya europea deseada por todos los grandes equipos. Esa joya es nada más y nada menos que Ludovic Reis, el internacional holandés de 18 anitos, que actualmente juega en el Groningen, equipo de la primera división de la liga holandesa. Ludovic Reis es un centrocampista defensivo, un volante nato, que con total seguridad viene para ser el sucesor de Sergio Busquets. El Barcelona pagará por él unos 8 millones de euros y firmará por 6 temporadas a partir de julio de este mismo año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvide suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.